3, 5, 2, 3, 2, 1 en el escenario señor William el número 1 el grito bien fuerte de todas las mujeres solteras para recibirlo a él el perreo salvaje ¿como estamos? ¿espechamos? si ingresa el cuerpo de baile cuelga los aplausos para las mujeres que van a bailar ahí con Will el perreo 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 ¡Suscríbete al canal!